Una de las cosas admirables de Víctor es su versatilidad. Él venía para mi cumpleaños o para una reunión, lo invitaba yo y venía y tocaba la música ahí. Le pedían fox, le pedían blue, le pedían rock, le pedían bolero, le pedían tango, le pedían barco, y lo tocaba todo. En una actuación de la CGTP, la secretaria de Asuntos Femeninos de la organización, me dijo, don César, necesitamos un himno para la mujer trabajadora, ¿por qué no haces usted con algún amigo compositor? De inmediato se me ocurrió con Víctor. En manos de Víctor Merino, en media hora teníamos el himno. ¿Cuánta música se ha ido con Víctor Merino? Yo la llamaría música inminente, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, ahora, hoy día mismo, yo digo, ¿con quién reemplazo a Víctor Merino? Bueno, se levantó a la época. De modesta parte, gané cuatro festivales ese año, pero el más importante fue el festival de la OTI. Seguro. Con una composición, con una gran letra y con una gran interpretación. Claro. Creo que merecimos el triunfo. Declaro ganadora de este festival OTI 82 a la canción El Signo en la Frente. El Signo en la Frente. Música, Víctor Merino Aponte. Y letra de Francisco García Silva. Música, Víctor Merino Aponte. Perú, brinda la acogida que se merece a tu representante. Si no, yo empecé tocando en orquestas. Y toqué con una orquesta muy popular que era el Freddie Roland. Y como era música divertida, la tocaba y la asumía con mucho cariño. Pero abandoné todo eso porque cuando yo era niño, por decir, jugaba la ronda infantil. Y tú sientes que por atrás muy niña te dice, y tú volteas y dices, a mí, sí, a ti. Como que yo estaba asignado para hacer música importante, mejor dicho, para decir cosas importantes en la música. Por eso me separé de la música comercial. Papel mojado. Con ríos, con sangre, con lluvia o rocío. Con semen, con vino, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado. Muchacha, cuando pasa el vaivén de tu cintura, la calle queda absorta, deslumbrada. Si desnuda te sueña la mirada, sos carne de cañón o de censura. Las vidrieras reflejan tu figura, y el maniquí te envidia la fachada. Tu presencia es un riesgo todo o nada, tu encanto es integral, base y altura. Piernas. Las piernas de la amada son fraternas cuando se abren buscando el infinito y apelan al futuro como un rito que las hace más dulces y más tiernas. Pero también las piernas son cavernas, donde el eco se funde con el girito y cumplen con el viejo requisito de buscar el amparo de otras piernas. Al intervenir en la televisión, en la radio, que me fue dando mundo, que me fue dando la oportunidad de conocer gente y gente de Valía. Uno de esos hombres es Joan Manuel Serrat. Supo en el momento oportuno musicalizar, por ejemplo, a Antonio Machado, a Miguel Hernández. Y eso motivó una pregunta que le formulamos en ocasión de una visita a nuestra patria que tuve la suerte de ser partícipe de ella. Quien ha musicalizado a estos poetas españoles, yo le pregunto a usted, Joan Manuel, ¿por qué no musicalizar a César Vallejo? Inmediatamente este buen español nos terminó dando la respuesta definitiva. Si yo encuentro a alguien que tenga la capacidad de musicalizar a César Vallejo, terminaré quitándome el sombrero. Pasaron los años y en algún momento se justifica este homenaje que le rendimos a Víctor y volviéramos a ustedes para decirles que sí hubo quien se quitó el sombrero. Porque en algún momento Víctor Merino, con esa profundidad emocional que llegó a regalarnos, permitió él, con su esfuerzo, musicalizar a nuestro César Vallejo. Esta mañana baje a las piedras, oh las piedras, y motiven y tróquenle un pugilato de piedras. Madre nuestra, si mis pasos en el mundo hacen doler, es que son los pogonazos de un absurdo amanecer. Las piedras no ofenden, nada codician, tan solo piden amor a todos y piden amor a una lanada. Madre nuestra, si mis pasos en el mundo hacen doler, a una lanada, y si alguna de ellas se van cabismajas o van avergonzadas, es que algo de humana no harán. Más no falta quien alguna, por puro gusto, golpe, tal blanca piedra es la luna que voló de un puntapié. Madre nuestra, esta mañana me he corrido con las siedras, al ver la azul caravana de las siedras, de las piedras, de las piedras, de las piedras, de las piedras. Madre nuestra, esta mañana me he hecho la luna no Он O. Madre nuestra, esta mañana me he Wijē